bueno amigos pues para empezar este vídeo mira 6 hembras que le da vuelta a todas las hembras de las que naceo y tengo 6 hembras para echarlas ya algunas están para poner pasado mañana por ahí fijaros esta es del año pasado una blanca nueva hay por ahí también una pia vaca una gris, dos grises y una pia amarilla y una verde pues esas hembras están ya para echarlas unas tienen más celos y otras tienen menos ya digo que algunas de ellas están para poner en un par de días mirad la pia vaca esa una gris, aquí hay una gris a la verde que os he dicho bueno y ahora quiero enseñar a diferenciar un canario macho de una hembra macho de la hembra os he cogido un macho que aún le falta celos, se nota que es macho pero le falta celos vamos a ver si lo podemos ver en condiciones mirad hay que soplarle el abdomen lo veis tiene como un canutico pero lo tiene pequeño y recto no sé si lo veréis bien ahí como un canutico recto que le sale del abdomen eso es un macho sin celos fijaros un macho gris un macho gris con la cola blanca fijaros la diferencia ahora veréis que claro lo veis que pitorro tiene más gordos que le sale del abdomen pronunciado pues son macho este tiene celos pero cuanto más vertical tenga el 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 pizotico para que me entendáis mirad que bien se ve ahí cuanto más vertical lo tenga más se lo tiene fijaros que bien se ve a ver es que me gusta que lo veáis perfecto para que no tengáis duda lo veis como le sale muy pronunciado de lo que es la barriga digamos el abdomen pues es un macho macho con celos ya ahora voy a enseñar otro que tenga más celos que tenga el pitorro más vertical mirad que pájaro este es el f3 f3 de silvestre no confundirlo con el verdecillo que el verdecillo no tiene nada que ver este es el f3 de silvestre es pequeñito también este es un macho mirad que pequeño que es y eso que en el móvil pues se aprecia más grande vamos a ver si podemos ponerlo claro así mirad que verde más fuerte tiene mirad este se nota bastante tiene mucho celos también vamos a ponerlo en posición pero tiene un pito rico más pequeño lo veis tiene un pito rico más pequeño el pobre animalico pues en comparación con el tamaño pues tiene de armamento nuclear este es el f3 se lo echaremos también la hermana es otra f3 y tiene ya tres huevos que tiene creo que ha puesto ya hoy el tercero este también lo echaré con una hembra lo echaré con una hembra que sea bastante grandota para que los próximos que me dé que sea la f4 que se salgan con más tamaño bueno aquí tenemos otro macho gris también con la cola blanca y las punteras de la ala blanca fijaros como se aprecia el gris en el ala y el hombro como con un poco de verde lo veis en las remeras también el efecto dominante este también tiene mucho celo fijaros como está lo veis como sale pitoro y va digamos vertical más vertical ya sabéis más celo tiene está en horizontal puede tener celo también pero menos pero cuando se lo va poniendo se lo va doblando para arriba así se lo va poniendo vertical cuanto más vertical se le pone más celo tiene el pájaro ¿Veis? a ver bueno de ya de sobra lo habéis visto bien como se ven los machos ahora vamos a coger las hembras aquí tenemos por ejemplo una hembra tía amarilla que es del año pasado mirad muy guapa y os vais a dar cuenta que el pitorro pues ya prácticamente la ha desaparecido porque las hembras también tienen un pitorro cuando no tienen celo tienen pitorro que a veces nos puede confundir con los machos fijaros como ya está prácticamente perdiendo el pitorro a lo mejor aquí se aprecia mejor y la zona ya se le va quedando más redondeada una vez que haya perdido el canutico por completo que ya se le quede el abdomen redondo se le queda así redondo esto ya esta hembra ya está cogiendo celo mirad una hembra Isabela un poco pilla en la cola y en la ala con moña quieta fijaros como esta hembra va a tener un poco de culo aún muy poco ¿veis? se nota perfectamente que es hembra porque no tiene tiene culo muy pequeñico no tiene pitorro a malas penas una hembra que aún le faltaría ¿lo veis? ahí se ve mejor un poco de culo pues hasta que no le desaparezca ese poco de culo que se le ve ahí que completamente se le quede el abdomen redondo redondo incluso el culo ya se le va ensanchando se le va poniendo más gordo es cuando ya tiene celo ahora les voy a enseñar a una hembra que vaya a ver la diferencia de cuando tienen celo cuando no están preparados fijaros una hembra blanca mirad el efecto como digo dominante en el ala en las remeras en los hombros no se me escapa en la cola también en el ribete de aquí de la cola se le tiene que apreciar el amarillo hasta el dominante aquí a ver que se le aprecia no sé si lo veréis bien en el vídeo y ahora fijaros como está esta hembra voy a quedar alucinado ¿lo veis? como se le ha desaparecido ya el culo incluso lo tiene gordo y un poco rojo fijaros como está hinchada no tenéis que confundir cuando está hinchada de celos a cuando está hinchada porque está gorda que es grasa cuando es gorda de grasa es es la piel amarilla y el exceso que tiene de grasa es amarillo no se puede confundir con esto ¿veis? un hombre que está muy bien muy bien que le falta un pariría o tres para poner fijaros que bien se ve cuando queremos ver si están gordas que tienen grasa y están preparadas para criar pues hay que mirarles debajo del cuello en el abdomen también en el abdomen pero ya en este caso sería más arriba donde hemos soplado aquí en esta parte ¿ves como se le ve la grasa? y debajo del cuello sobre todo donde más la manifiestan no sé si esta está ¿veis? muy buena para criar así como me gustan a mí las hembras que tengan su grasa porque la hembra se desgasta mal a la hora de hacer las posturas bueno en este caso tenemos una hembra pío vaca fijaros que esta hembra pues mira aquí le sacaron la cola y le están saliendo las plumas aún del medio de la cola bueno yo he cogido las hembras conforme van entrando las voy echando a criar fijaros otra que está buenísima para que veáis como se ve la diferencia voy a hacer coger varias hembras voy a ser cansado para que los que no entendéis os deis cuenta una hembra que si la echamos también en tres días por ahí puede tener primer huevo y su grasa ¿la veis? mirad que hembra más chula tía Isabela en amarillo tía Isabela fijaros que cosa más guapa pues esta hembra aún le falta celo fijaros no tiene celo ¿ves la diferencia del diente plano? muy vestida de pluma cuando entran en celo la pluma como que se le abre un poco más esta cuando no tiene celo está muy vestida de pluma ¿veis? y plana hay hembras que son de años anteriores que han estado criando ya y el vientre digamos se le queda ya más pelado pierden la pluma pero hembras nuevas por lo general cuando no tienen celo están muy vestidas de pluma en toda esta zona y ya os digo cuando tienen el vientre plano es porque no tienen celo también llevar cuidado no confundirlo cuando están gordas porque se les pone el vientre hinchado y es de grasa pero ya os digo es como como zonas más abultadas y de color amarillento que es la grasa estas todas las tienen su bracica a ver que veáis ¿veis? están bien tenidas bien mantenidas bueno como no y para despedir el vídeo espero que haya quedado claro ya cuando las hembras tienen celo cuando no tienen celo cuando se diferencia que es un macho cuando se diferencia que es una hembra y los machos igual ya sabéis mirad la que os dije que yo tenía cuatro huevos para sacar hoy ha sacado tres pollos el otro está pisado claro que está pisado pero yo no le veo como que está muerto dentro del huevo porque veo que son las más claras y más oscuras ¿lo veis? si notáis la diferencia una zona muy oscura y otra muy clara en esta zona de aquí es donde está la cámara de aire pero esta zona ya se ha puesto demasiado oscura como manchada como señales que el pichón se ha muerto dentro bien que no haya podido romper huevos por lo que sea no vamos a darle vuelta ahora mirad tres pajarillos tiene ay ¿a dónde? aquí mirad hay alguno que le ha dado a comer fijaros tengo que ponerle brócoli mañana me recogeré el brócoli que no tengo le he puesto diente de león no lo otro achicoria bueno ahí estáis viendo los tres primeros pajarillos del año del día de reyes ¿cómo están los machos? bueno pues ya está espero que os haya gustado el vídeo y os ayude yo sé que hay vídeos de estos hay 20.000 y yo tengo también más vídeos con lo mismo pero como siempre hay que comprenderlo hay gente que empieza a entrar de nuevo en el canal y son vídeos que se quedan atrás ya del año pasado y sobre todo pues la gente como digo que empieza a ver los vídeos y me pregunta y yo se lo digo que hay vídeos pero claro que lo encuentro o no mirad el macho que es es que es el hermano del matacán y esa hembra está poniéndola blanca bueno venga si puedo esta noche subo el vídeo si no se me hace muy tarde si no mañana venga hasta luego